Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos dándoles poder sobre los espíritus impuros y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón ni pan, ni provisiones, ni dinero que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas les dijo permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos entonces fueron a predicar exhortando a la conversión expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos ungiéndolos con óleo palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos estamos nosotros en este tiempo ordinario y sobre todo hoy de una manera muy especial estamos celebrando ya la cuarta semana ¿verdad? del tiempo ordinario en el cual tenemos que saber que la misión de Jesús continúa ahora en nosotros y eso es lo que el evangelio, el evangelista hoy San Marcos nos quiere dar a entender el evangelio de Jesucristo para que el mundo pueda cambiar si nosotros decimos que somos seguidores de Jesús decimos en la cuarta semana del tiempo ordinario y fuimos escuchando el llamado de Cristo incluso nos dio la palabra de Dios en el tercer domingo y esa es nuestra hoja de ruta a través de la palabra de Dios conocemos, experimentamos la presencia de Cristo y entonces ahora una vez que nosotros estamos en este seguimiento le conocemos a Cristo porque seguimos sus instrucciones ahora Él nos envía de dos en dos recordemos que el hecho de decir que nos envía de dos en dos significa que nos envía en comunidad el número dos siempre significa en la Biblia significa la comunidad quiere decir que quiere decir que sino que tenemos que procurar entender que es la comunidad que tiene que entrar en esta sintonía con un Cristo que nos envía a nosotros como continuadores continuadores de su evangelio Jesús se ha encarnado todo el tiempo fuerte de la Navidad significó para nosotros que Dios ha escuchado nuestra súplica desciende, rasga el cielo y ven en medio de nosotros pero nos pidió identificación conocerlo y saber dónde lo teníamos que poner es decir ¿dónde está Cristo ahora? díganme ese Cristo que nació en Belén ¿dónde quedó? ¿quedó en ese pesebre? ¿o será también el gesto de que nosotros hasta el día 8 de enero con el bautismo del Señor ahí nosotros ese día sacamos después los reyes magos sacamos todo el pesebre de nuestra casa ¿será que ese signo de sacar a Jesús el pesebre desmantelar ¿será que nosotros también desmantelamos su presencia en nuestra vida en nuestro corazón en nuestra mente? ¿será que solamente durante el tiempo de Navidad pero después ahora en el tiempo ordinario seguimos como antes pregunta estoy haciendo signo de interrogación porque esta es una pregunta retórica Upea de mante respondeta veñan de llárabe de mante veñan de llárabe no señor tú estás aquí en mi corazón y ahora que estoy escuchando y que entiendo que había sido me estás enviando que me has dado el poder sobre los espíritus impuros ¿qué son los espíritus impuros? y sabemos muy bien queridos hermanos hay tanta corrupción y de eso cada vez más somos conscientes antes ya éramos luego conscientes pero tal vez no se decía tanto como ahora decimos y nos damos cuenta pero saben cuál es el problema ahora que ya no tenemos vergüenza somos unos sin vergüenza así directamente ustedes se dan cuenta todo esto que están diciendo lo del nepotismo etcétera etcétera hoa atan la vida hoa atan oica lugar medio para esto para aquello como si fuese nada como si fuese nada pero como les digo estas cosas queridos amigos siempre han sucedido en nuestra sociedad siempre siempre el asunto es que nadie verdad entonces quería decir tal vez también porque todos los medios también eran un poco pagaditos de aquí para allá y de acuerdo a eso se publica o no se publica las cosas por eso se dan cuenta que el señor en su evangelio en realidad nos llama a la conciencia porque por ahí nosotros podemos publicar podemos decir podemos denunciar como hacen los profetas y dicen pero por eso la palabra de Dios nos dice verdad que de Dios a Dios no se le pierde nada Dios lee lo más profundo de la conciencia y del actuar del hombre por eso que es importante entrar en lo esencial y lo fundamental que es la conciencia es la educación de la conciencia queridos hermanos y por eso el señor nos da a cada uno de nosotros el poder para expulsar dice todos los espíritus impuros y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón ni pan ni provisiones ni dinero que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas hay muchísimas cosas y cada uno tiene un significado profundo esto de que dice por ejemplo que no fueran calzados con sandalias o que no tuvieran dos túnicas siempre significa el desprendimiento es decir que en nuestro predicar nosotros sabemos muy bien que somos simplemente instrumentos en manos de Dios la comunidad todos somos instrumentos en manos de Dios y cada uno de nosotros tiene que poner ese granito de arena a nuestra comunidad a nuestra iglesia para nuestra sociedad pero claro si nosotros no lo hacemos queridos amigos con esa sencillez con ese desprendimiento evidentemente que también nadie nadie creerá de que Jesús que Dios sea encarnado de que Dios verdaderamente habita en medio de nosotros ¿por qué? y porque todo sigue igual que no sea así ¿verdad? pidamos al Señor esta gracia somos responsables para que el reino de Dios hoy se haga presente que así sea que así sea